Por cuarta vez en su carrera Martín Leguela retorna a los tricolores. El floridense vuelve al equipo con el que a los 16 años debutó en la primera división de nacional de la mano de Miguel Ángel Pupo. Ese primer periodo de los Alvos se extendió hasta el 99, donde se consagraría campeón uruguayo en 1998. Su segundo pasaje por los Alvos fue entre 2004 y 2005, coronándose también campeón del Uruguayo Especial del 2005, siendo con 10 tantos el goleador de aquel equipo que ya dirigía el actual DT, Martín Lazarte, teniendo también en ese plantel como compañero a Mauricio Victorino. El tercer pasaje del volante en los Alvos fue entre 2007 y 2008, pero a lo largo de su extensa carrera como futbolista supo vestir varias camisetas. El Uruguay además jugó en Cerro Defensor Sporting, Fénix, en dos periodos, donde en 2002 obtuvo la liguilla. Mallorca de España, Graciopar de Suiza, San Luis de México, Alianza Lima de Perú, donde fue campeón en 2006, Olimpia de Paraguay, Unión Española de Chile, ganando la liguilla de 2010, más Atlético Paranaense y Joinville de Brasil. De esta manera, ya a los 35 años, Martín Lehuera vuelve a vestir la camiseta con la que dio sus primeros pasos. ¿Te imaginabas a esta edad tener la posibilidad de volver a Nacional? Y el sueño siempre está, si no tenés que dejar esto, siempre tenés que pensar en cosas positivas, en que te va a ir bien. Me llega a ser una edad poco normal, es verdad, pero voy a tratar de asumirlo con la mayor responsabilidad que pueda y bueno, re feliz de volver a Nacional, que es un sueño que siempre tuve.